en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de gneu linux que cabe sacar de ese vídeo en ese vídeo yo no voy a poner un ranking el ranking lo van a poner ustedes con respuesta a lo que ustedes buscan gráficamente y de manera de hardware y también de los requisitos que ustedes quieren y deben tener en un sistema al momento de que de buscar ciertas cosas y ciertos gustos en cada uno de ustedes el primer sistema es un sistema que tiene una excelente interfaz gráfica y que se llama ultramarín linux en su versión de cute fish que cabe de sacar de esta esa tiene una excelente interfaz gráfica por otro lado también consumo muy pocos recursos con respuesta a lo que el sistema nos ofrece aparte también de esto tiene muchas otras cosas que tienen como que un plus con por ejemplo tiene una excelente interfaz gráfica por otro lado también tiene una tienda de aplicaciones la forma minimalista y también como que parecida a ios es bastante buena y también yo podría decir que también tiene esa forma o tono como que es muy moderna y lo es así yo podría decir que tiene una de las mejores interfaces gráficas que puede tener gneu linux que cabe sacar de ese sistema ese sistema tiene un sistema de temática que es viene siendo lo mismo que of 35 no es lo mismo pero tiene interfaz gráfica parecida eso no va a permitir abrir archivos de word se ponen access totalmente gratis y que tiene un plus que viene preinstalado en el sistema eso no vas a dar como que la ayuda premlog si tienes alguna computadora antigua y quieres darle una segunda vida para hacer tareas básicas como el office 365 que no lo tiene pero vamos a poder hacer ese tipo de tareas aparte también de eso de tener una tiene aplicaciones que podríamos por así decirlo eso podría dar un pequeño empujón a que cualquier usuario se podría instalar el sistema porque podemos instalar cualquier tipo de obligación siempre y cuando esté disponible gneu linux y también está disponible tiene aplicaciones ese sistema está basado en lo que tiene que ver con fedora aparte también de eso los requisitos son muy mínimos simplemente tener 2 gigabytes de memoria ram procesador de 32 o 64 bits teniendo en cuenta que tiene una tienda aplicaciones tiene un sistema automática también tiene una buena estabilidad por parte del sistema y una excelente interfaz gráfica ese sistema sería una buena opción también cabe sacar que podemos hacer desarrollo pero simplemente si quieres hacer tareas básicas sería perfecto porque tiene interfaz gráfica muy buena que cualquier tipo de usuario se podría adaptar o podría navegar para hacer tareas básicas como anteriormente lo he mencionado por si tienes alguna computadora un poquito más como que con requisitos más altos como que si quieres editar entre este esa prender también edición como puede ser audacity en audio o también en vídeo como puede ser ese editor que también es muy conocido en windows y también aquí que se llama da vinci resolves pero también hay editores y otras cosas más que están adaptadas ya a un hardware un poquito más antiguo o con menos recursos pero las configuraciones especialmente son básicas y podría decir que son bastante buenas para lo que tiene que ver con el desarrollo y también el entorno el siguiente sistema es otro que está basado en una de las mejores instituciones de género linux este está basado en ubuntu pero como se llama este este se llama cubuntu cabe sacar que este principalmente está englobado en el motor de ubuntu pero con una interfaz gráfica que consumen mucho menos recursos lo cual hace que llegan más públicos y en una interfaz gráfica un poquito parecida a computadoras un poquito más antiguos pero eso no le quita de que tengan funcionalidades de que tenga tiene aplicaciones de que tenga un sistema automática porque principalmente lo que mayormente buscamos en género linux es simplemente buscar cosas sencillas para computadoras sencillas que están por así decirlo obsoletas porque son un poquito antiguas o porque windows las ha dejado de lado otro punto es que también aquí tenemos el sistema automática y cosas simples que podrían resultar un poquito como que sobrevaloradas pero están bastante buenas y están como que un plus aparte también de eso de los recursos que consumen el sistema el sistema consumen muy pocos recursos simplemente contener un gigabyte de memoria ra un procesador de 1 o 1.5 gigahercios 64 o 32 bits aquí vamos a poder tener una tienda aplicaciones un buen desarrollo por parte de ubuntu porque está basado en un mundo aparte también de eso de las aplicaciones y que te dice más que cabe sacar de ese sistema ese sistema nos permite instalar de dos maneras de la manera mínima que consume muy pocos recursos pero no va a tener un sistema automática un reproductor de vídeo muchas otras cosas más aparte también está la normal que tiene todo pero va a consumir un poco más de recursos siempre y cuando tú instales lo que necesites yo te recomendaría que andas buscando un sistema que consuma muy pocos recursos instalar la versión mínima de este y vayas instalando las cosas que vas necesitando si quieras si no quieres un sistema automática bueno instalar a la versión mínima y no vas a tener esto o simplemente la desinstalas pero si quieres un sistema que no lo traiga te recomiendo esta versión por otro lado lo que tiene a ver con la administración ese sistema es bastante bueno porque anteriormente dije que está basado en ubuntu al estar basado en un mundo todo lo que tiene que ver con el administración como que los recursos y ese tipo de cosas es bastante bueno porque como podemos ver los requisitos son un poquito altos porque porque tengo el sistema de obis abierto tengo muchas otras cosas más estoy actualizando el sistema y es una excelente opción para esas personas que simplemente quieren hacer tareas básicas o simplemente quieren salirse a windows para una mejor optimización por parte del sistema teniendo en cuenta que tiene una interfaz gráfica un poquito reducida tiene no tiene aplicaciones y en el sistema automática podríamos instalar en una versión más mínima que no son mucho menos recursos y también teniendo en cuenta que consumen muy pocos recursos correspondiente a la computadora es una buena opción simplemente para hacer cosas más básicas dependiendo en cuando lo que tú andas buscando en cada sistema el siguiente sistema es otro sistema que también se parece al anterior pero que cabe sacar de este este tiene una interfaz gráfica parecida a la anterior sí pero que tiene otras cosas más bueno tiene mejores optimizaciones por un lado con son mucho menos recursos está basado en debian en vez de ubuntu y se llama nepto un linux que acaba de sacar de este ese para comenzar consumen quizás la mitad de los recursos ofrece también las mismas características ya aquí depende ya un poco de lo que tiene que ver de la personalización y ese tipo de cosas que también buscamos en un sistema este sistema en temas de aspecto en temas de que tú quieres mejorar y se llama de manera gráfica podrías mejorarlo y mejor dicho a adaptarlo ya más a sus gustos porque tiene tienda para los punteros para los iconos para muchas otras cosas más y aparte también de eso tiene muchos otros temas lo cual también lo hace un sistema un poquito más pesado pero algo que siempre yo busque unos sistemas es el tema del sistema de oficina que también tenemos el libreoffice también viene preinstalado en el sistema algo que cabe sacar es que ese sistema nos permite instalarlo de dos maneras de la manera mínima y de la manera normal si instalamos la forma mínima vamos a tener menos aplicaciones pero vamos a consumir menos recursos porque hay al tener menos programas en sí el sistema no tiene que cargar tantos y dura más o menos para la ejecución ese tipo de cosas aparte también de eso aparte de tener lo que tiene que ver con sistema automática tenemos una tienda de aplicaciones tenemos muchas otras cosas más que yo podría decir que ese sistema es más optable que kubuntu porque lo digo porque los requisitos son muy mínimos son simplemente tener dos o un gigabyte como mínimo para poderizar el sistema en la página de manera oficial lo dice que con un gigabyte vamos a poder tener existen además de una manera correcta e incluso ya estaba probando el sistema y tenía varios programas abiertos y estaba consumiendo alrededor de 700 4 800 megabytes lo cual hace que el sistema sea una buena opción para computadoras de 15 20 años o quizás más que tengamos y séptimos recursos que queremos tareas sencillas para simplemente entregar alguna tarea algún archivo y también que investigar o ver cualquier cosa en youtube por ejemplo aparte de también tener la estabilidad y el hombre en el sistema la seguridad y también las animaciones si no son las mejores del momento pero si estás buscando un sistema que no son muy pocos recursos y también si quieres tener un sistema que quizás tenga una computadora potente pero no quiere que consuma tanto como lo hace windows por ejemplo ese sistema perfecto aparte también de eso de que si quieres tener desarrollo tenido en cuenta que esos sistemas basados en distribuciones de genio linux no tenemos los mismos programas como por ejemplo a suite de odobe el office 365 vamos a tener algo parecido con las funciones parecidas también pero no exactamente lo mismo debemos tener en su cuenta al momento de instalar cualquier distribución de genio linux porque lo digo porque hay muchas personas que se introducen en ese mundo y piensan que van a tener todo de windows y no es así si vamos a tener quizás una buena optimización como podemos ver en pantalla que tiene que ver con el tema los recursos que quizás vamos a tener una mejor optimización de memoria ram procesador quizás de baterías y eso es una laptop en tu caso que también es el mío porque a veces buscamos simplemente es alargar la vida útil de la batería el siguiente sistema es esta es otra muy distinta la hace más porque digo eso porque tiene un te fácil aplica un poquito más cargada por ende consume mucho más recursos no está muy apegado a que consumen muy pocos recursos pero lo que tiene que ver con limitaciones configuraciones interfaces gráficas personalización es bastante buena y se llama nitrox linux de cabeza cada de ésta está está basada en debían debían es una de las mejores distribuciones de neo linux teniendo en cuenta que tiene mucha más personalización que debían tiene como que los temas los iconos los punteros y ese tipo de cosas que se podrían modificar y que vienen de forma predeterminada en el sistema hay varias formas de cambiarlo ya de manera nativa dentro de las configuraciones ni parte de fase gráfica no está muy cargada pero tampoco es muy atrasada también ese sistema cuenta con el sistema de ofimática porque siempre voy a recalcar eso porque a veces simplemente buscamos un sistema que cuente simplemente con las cosas necesarias y que no consuma tanto recursos un punto fuerte es que también ese sistema de ofimática viene preinsalado en el sistema viene con una hoja de cálculo con una hoja de presentación o con un programa de presentación como software point pero no viene siendo lo mismo es algo parecido a lo que tenemos en office 35 totalmente gratis pero con una interfaz érica gráfica distinta aparte también de eso tenemos o contamos con una tienda de aplicaciones que también si vamos buscando formamos parte del 80 90% de las personas que se conectan hoy en día internet no vamos a tener problemas con ese tipo de programas porque vamos a encontrar alguna vía para poder hacer o tener esas funciones que tenemos en windows porque vuelvo rica algo no tenemos los mismos programas que tenemos en windows aparte también de eso que constamos aquí contamos con unos requisitos que son un poquito más exigentes son simplemente tener 2 gigabytes de memoria ram un procesador de 32 y 4 bits yo recomendaría uno de 34 bits que va más acorde a un poquito más o una arquitectura un poquito más moderna un poquito más fuerte aparte también de eso de tener ciertas cosas como que por ejemplo la memoria ram que sea de 2 gb como mínimo yo podría recomendar que serían 3 o 4 gigabytes porque la interfaz gráfica es un poquito más cargada aquí es si no y si no consume un poquito más que las anteriores lo cual quiere decir que pero si queremos exigirlo un poquito más se requeríamos más pero si simplemente es tareas básicas no habrá ningún tipo de problema si tenemos sistema informática vamos a poder navegar y hacer ese tipo de cosas sencillas que encontramos en internet la siguiente y casi última es la siguiente es otra que se llama ultramarín linux y hemos hablado ya de esta en este vídeo pero que cabe destacar o resaltar de este tienen interfaz gráfica distinta y por ende consumen menos recursos si tienen los requisitos mínimos para poderse instalar igual que el anterior pero al tener una interfaz gráfica de consumo menos recursos por ende también consumen menos recursos a la larga que cabe sacar también de este ese también tienen los mismos sistemas de ofimática también tiene una tienda de aplicaciones pero ésta está basada en fedora fedora linux a su vez está basada en greta no nos vamos a meter muy de pronto en esta pero fedora no es un sistema que yo recomendaría porque porque los comandos no son los mismos como ejemplo que puede ser de bien o un punto porque esos son comandos que podríamos encontrar hasta en búsquedas de imágenes ya en fedora es un poquito más complejo porque fedora no tienen la misma comunidad que tiene lo que tienen que ver con ubuntu y otras distribuciones si si eres un usuario promedio que simplemente buscas tener una computadora que se tiene 15 o 20 años y por ejemplo quieres hacer tareas básicas y que el sistema lo entienda cualquier persona esa es una selección excelente opción por otro lado también si tienes que una quieres en el rote de aplicaciones para instalar programas básicos que tiendan o cumplan funciones básicas buenas vas a poder tener una excelente opción porque aquí también lo tenemos o simplemente navegar a través de internet como buscar cosas en youtube si llegas a esta parte del vídeo te regalo que es la y comparte te suscribas y gracias por llegar hasta aquí